Yo soy Yunoet Laguna, voy a interpretar el personaje de Aida este 28 de febrero. Es mi debut en el Bicentenario, mi debut de un rol soprano aquí en México. Es mucho, es mucho. Este 28 de febrero hay bastante, mucho en la mesa. Sí. Se necesita valentía. No todos los teatros toman esto porque conlleva un gran número de coro, conlleva un gran número de orquesta. Lo vemos una escenografía, ¿no? Compleja. Me siento muy feliz de tener la oportunidad de venir a México, de cantar Aida, de cantar por primera vez en México. Me siento regresando por la puerta grande, verdaderamente acompañada de compañeros tan profesionales. Pues de cada uno he estado aprendiendo tanto, cada uno le hemos puesto ingredientes muy importantes a esta ópera. y me siento muy feliz de poder regresar a mi país y cantarle para mi gente, ¿no? Creo que somos un país con mucho talento, tristemente mucha fuga de talento, pero también creo que es importante que también veamos los talentos que están fuera de México y los traigamos, ¿no? Les demos una oportunidad de regresar a tu país. Es una maravilla, es una maravilla. No, he aprendido también mucho de la maestra María y también estoy muy agradecida con el maestro Patrón de Rueda que me haya dado la oportunidad de regresar a México y cantar y no quedarme a lo mejor solo en el extranjero cantando. Le agradezco tanto que me haya dado este momento, sin duda, inolvidable, va a ser inolvidable. Pues que no se pierdan la función del 28 de febrero, que si es la primera vez que vienen a la ópera, se den la oportunidad de darnos de su tiempo, que nos den la oportunidad de acercarnos a ustedes, de llegar a sus oídos y estoy segura que al salir de la función saldrán con una visión nueva, con una visión nueva hacia la ópera. ¡Suscríbete al canal!